El pueblo te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria plasmada en moldes de gloria. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agitan los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas. Y si agitan los pechos bolivianos, comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria plasmada en moldes de gloria. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria plasmada en moldes de gloria.